¿Qué fue un practicamiento que se establece en el 2006, por ahí a fines de 2006 y a principios de 2007, en donde cuando regresamos nos encontramos en total abandono, entonces estamos trabajando, primero que nada para que se les respeste el precio inicial de las viviendas, que es para el fortalecimiento de las madres solteras, padres solteros, para gente de la tercera edad, porque es un costo sumamente económico, hablando de que las viviendas, sí, en el 2006, el gobierno del 2006, precisamente, costaba, tiene un costo de 56 mil pesos, estaban recibiendo un enganche de 8 mil pesos. ¿En el 2006? En el 2006, y un cobro mensual, un pago mensual de 600 pesos aproximadamente, y les revaluaron a dobletear las cantidades, hablamos con el presidente municipal, que es el presidente municipal del tema, y nos dijo que iba a considerar, porque esto es a través de un programa de SESOL, donde gobierno municipal y gobierno federal, conjuntamente, buscando también arrecar un poco la pobreza, y dar un confort de vida más llevadero a la gente, se implementa ese programa, en donde el municipio pone el terreno, la federación pone los recursos para la construcción, y el municipio, a través de las cuotas de recuperación, es la que tiene la obligación de generar los servicios. Entonces, estábamos pensando, que antes que termine este año, le perdía una parte de la avenida principal, tendría que ya tener acceso. ¿Cuántas casas son? Son un poquito más de 600 casas. ¿En qué no? Sí, pero aparte que más del 50% están en total abandono, ¿eh? Es un miedo de viciosos y de vagos, porque en la revaluación que le hicieron a los precios, sí, de costar 56 mil pesos, 58 mil, se le subieron a 125 mil, pero aparte de pagar 600 pesos por mes, hoy les pretenden cobrar 1.300, 1.400, no en el actual gobierno, sino en el anterior, entonces estamos buscando que se moviliquen. ¿Le duplicaron, no? Sí, señor. Y estamos buscando que se retome el contrato o la base inicial con que fueron contratados, ¿no? Este es el programa Tijuana Progresa. Sí, Tijuana Progresa. Exclusivamente de eso. Sí, estamos hablando de Tijuana Progresa. Fraccionamiento. Fraccionamiento de Tijuana Progresa, que prácticamente nada más tiene el puro nombre. ¿Y dónde están ubicadas? ¿En qué partes de la ciudad? En el área del Ojo de Agua, aquí el Ojo de Agua. En la zona esta de la ciudad. En la zona esta de la ciudad. ¿Y es precisamente para donde puede crecer la ciudad? Es para donde está creciendo. Está creciendo. Sí, y si ahí tomamos en cuenta que tenemos la ciudad metrópoli, luego tenemos urbillas del campo y tenemos otro nuevo fraccionamiento, que estamos hablando que en un periodo de dos años máximo van a tener arriba de cien mil viviendas más. Entonces, cien mil las multiplicamos por tres o cuatro, que son mínimos las gentes, son los de arriba de tres, cuatrocientos mil gentes más, que tenemos que estar preparados para darles atención. ¿Cómo? ¿Con servicios exactamente? Pero no nada más de agua y de luz, sino de seguridad, de escuelas, de espacios recreativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque independientemente de que las casas son chiquitas, hay problemas de hacinamiento. Inclusive acabamos de presentar una reforma donde se les va a obligar a los fraccionadores que la construcción mínima para este tipo de viviendas debe ser de cien metros cuadrados mínimo, contra los treinta y seis metros que actualmente tienen, ¿no? Para así evitar un poquito el hacinamiento y la privacidad y, pues, cuando les tengas espacio. ¿Cuántos mínimos de qué? De cien metros cuadrados de construcción. ¿Contra treinta y seis? Que actualmente están.